Divinisan Taps facilita el control y reducción de tu peso. Así como el shake, que además te ayuda a satisfacer el apetito en esos momentos de debilidad. ¿Querés saber mi secreto? Divinisan. Divinisan, la línea más completa para lograr tu peso ideal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos acá con Juan Carlos Acosta. ¿Cómo vas? Muy, pero muy bien. Súper preparado. Estamos listos para bailar hoy. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene, señora? Usted, señor del otro lado, que estaba esperando bailar con alguien cuando sale a bailar. Sí. Hoy tenemos algo preparado para ustedes. ¿Baile de pareja? Baile de pareja. Me encantó. Así que bueno, aprovechar. ¿Y por esto también quemamos calorías? Quemamos calorías, la pasamos bien, bailamos con alguien. Toqueteamos a nuestra pareja. Toqueteamos a nuestra pareja. Muy bien, arranquemos ya, me encantó. Nos vamos a poner de frente. Vamos a abrir. Y vamos a hacer un, dos, tres. Y voy a abrir. Y un, dos, tres. Abro. Un, dos, tres. Abro. Un, dos, tres. Abro. Cuando tenemos ahí todo esto bien practicado, lo más importante es que recuerden siempre mantener los tiempos. El un, dos, tres. Entonces voy a abrir. Las piernas hacen un, dos, tres. Abro. Un, dos, tres. Abro. ¿Y cómo sigue? Un, dos, tres. Abro. Ahora le vamos a agregar un giro a esto. Abro. Un, dos, tres. Mira. Giro. Y junto con mi pareja. Giro. Y junto con mi pareja. Giro. Y junto con mi pareja. Entonces, tenemos dos. Tenemos el básico. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahora le agrego el giro. Uno. Giro. Piso adelante. Giro. Piso adelante. Perfecto. Vamos desde arriba. Y. Va. Uno. Dos. Un, dos, tres. Pum. Un, dos, tres. Pum. Ahora giro. Giro. Abro. Giro. Abro. Eso. Entonces, ahora que tenemos eso, voy a tener el que no giro, el primero. Después giramos. Y después lo que vamos a hacer con nuestro compañero o nuestra compañera de baile, ¿qué va a hacer? Abrir hacia el costado. Entonces, una vez que estamos acá, junto y voy a abrir, va a girar sobre su mano y va a terminar. ¿Sí? Entonces, lo que hace mi compañero, mi compañera en el caso de ser Jess, la mujer, va a abrir, se va a enroscar, la voy a tomar por la espalda y la voy a dejar caer sin que se caiga. Sí, por favor. Y si en tu caso, vos sos Jessy, que tenés a tu compañero de trabajo, tu compañero lo que va a hacer es abrir, tenerte por un lado, pasarte hacia el otro lado y tenerte bien fuerte para que no te caigas. Bueno, me preocupo. Entonces, vamos desde el principio. Y llegamos al final, lamentablemente, me encantó esto del baile así en pareja. Hay que aprovechar, hay que disfrutar y bueno, sobre todo, a pasarla bien, que es lo más importante. Así que, ya saben, hoy les dimos indicaciones a tu amiga, a tu prima, a tu abuela, a tu novio, al que te gusta o a quien sea, a tu vecino, lo agarrás y le decís, vení un cachito que tengo que hacer actividad física. Con vos, disfrútenlo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima con más baile. Chau.